Buenas noches, si ya se sorprendió con las duras y estrictas normas de Joe Arpaio en Arizona, hoy quedará atónito con la realidad que se vive en la cárcel de Bolivia. Aquí las reglas las ponen los propios reclusos. Sí, escuchó bien, son ellos mismos quienes dirigen este lugar. La Paz, Bolivia A 3.700 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la sede de gobierno a mayor altura en el mundo. Una ciudad enclavada en plena cordillera de los Andes, donde, si bien ha habido avances y desarrollo, también persiste la pobreza y el crimen. Bolivia es el segundo país más pobre de Sudamérica, el tercer mayor productor de cocaína en el mundo. Casi el 50% de los bolivianos vive por debajo de la línea de pobreza. Quienes no respeten la ley y la paz, terminan en este lugar. La cárcel de San Pedro La entrada al infierno Una pequeña ciudad dentro de otra Tal vez la cárcel más inusual del mundo y ciertamente una de las más peligrosas. Esta es San Pedro Una prisión donde ningún guardia se atreva a entrar Somos 20 Y son los 9 Detrás de esos muros, impera la anarquía Un lugar sin ley, donde solo sobrevive el más fuerte Asesinato ¿Y a quién mataste? A un teniente de la policía Demencia física y psicológica Que nunca se me olvide de lo que aprendí aquí Hasta lo más impensado ocurre aquí No hay todo Todo lo que hay afuera también hay que ver Un lugar absurdo Que acoge a los reclusos junto a sus mujeres e hijos Conviviendo entre violadores, pedófilos y drogadictos Esto es San Pedro Una de las cárceles más peligrosas del mundo Siete de la mañana Y ya hay movimiento a la entrada de San Pedro Aunque esta cárcel está absolutamente sobrevoblada A diario ingresan nuevos internos Nadie entra allí voluntariamente Porque todo el mundo sabe Que un verdadero infierno los espera Detrás de estos muros de 18 metros de altura Uno a uno Pasan ante los gendarmes de la prisión Un poco de curiosidad Porque no sé He estado en la primera sección Y no sé cómo será la siguiente A la que voy a ingresar ¿Primera vez? La primera vez San Pedro es diferente a cualquier otra cárcel del mundo El oficial de policía Iván Quispe Será para los recién llegados Su último contacto con algún uniformado Después de esto Cada hombre se valdrá por sí solo Quispe hoy recibe A 10 nuevos reclusos ¿Tatuajes? Tampoco ¿No quieres decir tatuajes? No Los tatuajes pueden indicar Que son parte de algún clan delictual Los gendarmes quieren saber al menos Quién llega aquí La Mara Salvatrucha Reina en Bolivia Es una de las más peligrosas Y reconocidas pandillas en el mundo Con casi 100.000 miembros En toda Latinoamérica Ahora le toman las huellas digitales Y finalmente la foto para el prontuario El trabajo de los funcionarios está hecho A partir de ahora Los prisioneros más antiguos Quedan a cargo Por la tarde ya se le va a pasar a la sección Se le va a pasar a población Va a entrar a consejos delegados Ahí le van a dar a la sección que corresponde Al jefe de los internos le llaman delegado Él tiene aquí la última palabra Para llegar ante él Hay que atravesar un confuso sistema de túneles Son los últimos instantes de reglas penitenciarias Después de eso La vigilancia y cautiverio Estará a cargo de los propios reclusos Sin sentinelas Sin gendarmes A su suerte Es por eso que San Pedro Es una de las cárceles más duras y peligrosas del mundo Aquí los jefes de la prisión Son elegidos entre ellos mismos Asesinos, criminales, violentos Y narcotraficantes Gobiernan los ocho módulos de la cárcel San Pedro está ubicada en medio de la ciudad En uno de los mejores barrios de La Paz Que vio mermada su plusvalía por su presencia Detrás de estas paredes No se conoce Lo que es la segregación Fue el 2002 Que el gobierno tomó la inusual decisión De abandonar la prisión Y entregársela a los reclusos Desde entonces Los presos se ocupan de todo El gobierno vende esto como un sistema Progresivo e integrador Pero al parecer Lo que buscan quienes tomaron esta decisión Es ahorrar en costos carcelarios El Estado ya no se ocupa de nada En términos simples Los reclusos se encargan de todo Cocinan Construyen las celdas Y tratan de evitar que la cárcel se desmorone por completo Pues todo está En muy mal estado Las mujeres Ingresan lo más preciado Pan Materiales de construcción Y cocaína Los que toman las decisiones Entre los ladrones y asesinos Son los jefes Ellos determinan Quien recibe algo Y hasta donde viven Su cautiverio Una reclusión atípica Que convierte a San Pedro En una de las cárceles Más peligrosas Del mundo Todos lo saben Incluso Los nuevos Tengo curiosidad Un poco ¿Qué te digo? Otras veces he pasado por esto Pero cada penal es un lugar nuevo Son distintas las reglas La convivencia Más o menos Ya me dijeron algo Carlos Ya ha estado preso antes Pero es su primera vez En este lugar Afuera Él es un tipo duro Pero solo el tiempo Permitirá confirmar Qué tan rudo es Faltan solo unos metros Para que enfrente Su nueva realidad Esta reja Es como la puerta A un infierno Donde ya no habrá Vigilancia policial Solo las reglas De los delegados Una ley del más fuerte Donde criminales Condenados por delitos Gravísimos Son quienes Ejercen la autoridad San Pedro Una prisión A la que ningún guardia Entra voluntariamente Víctor Hugo Mendoza Es el nombre De uno de los delegados Pero no cualquiera Porque él es El jefe De todos los jefes Fue condenado Por cuatro asesinatos No tengo disciplina De primos Entonces Mendoza Traen al nuevo Y corpúanla ya Para que sea conducido A su sección Mendoza recibe A cada recién llegado Es casi como un rey Él tiene la primera Y la última palabra Acaba de llegar Al centro penitenciario Y él está siendo Instruido Que acaba de recibir Las normas de conducta Para que él no tenga Problemas posteriores Problemas Que no solo dificultan La vida del recién llegado Más bien La convierten En supervivencia Los delegados Acompañan a Carlos Donde el jefe De la cárcel Nada de saludo Venga Ságanmelo Acá no más ¿Informe es el nuevo? Es el nuevo Ya Gallegos Luis Carlos Augusto Escúchenme bien Y atentamente Normas de conductas Dentro de este centro Penitenciario En este penal Los reclusos Hacen las reglas Para ellos Lo más importante Es el respeto Todo el mundo Escucha Y obedece A los delegados En San Pedro Hay ocho módulos Los jefes deciden Donde vive cada uno Una vez que se asigna Un lugar Es imposible cambiarlo Cada galería Tiene su propia reputación Una alberga A los que gobiernan Los poderosos Otra A los trabajadores Carlos podrá sobrevivir Solo si puede juntar Suficiente dinero Su lugar para dormir Su comida Todo tiene su precio Él está absolutamente Intimidado El miedo Lo supera Como para hacer Cualquier pregunta Los delegados Lo evalúan Según su crimen Su edad Su condena El jefe Da la señal Para llevárselo Carlos No tiene idea De lo que va a pasar Los delegados Lo llevan Por uno de los Tantos pasajes Oscuros Luis Carlos Augusto Gallegos Desde ahora Está bajo el mando Del criminal De más alto rango Esta fue la última vez Que logramos grabarlo Ya que al otro día Como estaba lleno De moretones No pudimos Acceder a él ¿Cómo sucedió Y por qué Nunca nadie Fuera de estas paredes Se enterará San Pedro Es probablemente La única cárcel Del mundo Donde los policías Y guardias No entran De hecho A los gendarmes No les importa Lo que suceda Al interior Una manera fácil De arreglárselas El que no ve No sabe nada No supera Un área De 4 por 4 metros Esta es la zona Donde los visitantes Ingresan Donde se identifican Los controlan Y escoltan Hasta la puerta Que los lleva A la mismísima cárcel El jefe de policía Cristianza Chinés Lleva 8 años Trabajando aquí Por su cargo Debería tener El control De toda la prisión Pero San Pedro Es distinto ¿Qué pasó Si hay Ellos nos avisan Ellos nos avisan Nosotros En las torres Tenemos control No podemos Percibir Lo que sucede Dentro 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 Sa Chinés Es tremendamente Pragmático Somos 20 Policías Para cuidar A 2.000 Personas Es un poco difícil Somos 20 Y son 2.000 Hay mucha diferencia Lo desvalida Que está La policía Queda plasmado En este video Captado El año 2014 Uno de los peores Disturbios Que han ocurrido Se registran Incidentes Todo el tiempo Lo único Que los uniformados Pueden hacer Es vigilar Y asegurarse Que los motines Y disturbios No se extiendan Más allá De las paredes Hacia la ciudad 20 policías Es muy complicado Y No he visto En la infraestructura No he podido Haber En la infraestructura Antigua De muchos años Atrás Y creo que Es muy complicado El mismo hecho De Simplemente Verificar Y de evitar Que se escatan Son torres inmensas Pero Igual es complicado El control Porque son Muchos Un modelo Absurdo Y un jefe De policía Absolutamente Superado En número Tras las rejas El poder Lo tienen Los delegados Criminales Peligrosos Su lugar favorito La garita Desde donde Pueden monitorear Toda la cárcel Estos hombres Son respetados Y temidos Al mismo tiempo Porque cuando es necesario Son quienes deciden Sobre la vida O la muerte El líder Más importante Es Víctor Hugo Mendoza Quien ha subido De nivel De cuádruple asesino A jefe de la prisión Otro delegado Es Valentino Mayori Cada uno De estos líderes Es responsable De un módulo Si hay problemas Se supone Que deben intervenir Pero también Realizan Ciertos cobros Que para ellos Son supuestamente Administrativos Cada prisionero Paga por estar aquí Los jefes De la prisión Les piden dinero A cambio De una especie De protección 150 bolivianos O 15 mil pesos Chilenos Aproximadamente Aunque usted no lo crea Eso es mucho dinero En Bolivia Donde el ingreso Promedio diario Es de 4 mil 500 pesos Sin embargo Esa tarifa No cubre Un lugar para dormir Valentino Fue arrestado Por tráfico De marihuana Una droga Que sigue consumiendo Sin problemas Al interior De San Pedro Ya que Está al alcance De la mano No hay de todo Todo lo que hay afuera También hay acá adentro Lo que más se consume O sea No sé lo que más se consume Pero Lo que más Deteriora a la persona Es lo que es La pasta base De cocaína Es cocaína En su primera etapa Y eso sirve Para fumar Las drogas Son uno de los mayores Problemas En este lugar Especialmente En una dependencia Apodada Adivine cómo El módulo De las drogas Aproximadamente El 60% De los presos Son drogadictos Mastican Hojas de coca Empapadas Con productos químicos Consumen crack Cocaína pura Fuman heroína O pasta base La más popular Entre los reclusos Por su bajo costo Lo peligroso De esta droga Además de la psicosis Y paranoia Que provoca Es que suprime El hambre Los consumidores Mueren de desnutrición O caen En demencia El descarado Tráfico de drogas El consumo excesivo Y la miseria De los drogadictos Ocurre bajo La atenta mirada De los delegados Nadie dice nada Frente a nuestras cámaras Pero muchos afirman Que son los jefes Quienes controlan El negocio De las sustancias ilícitas Quienes manejan Las drogas Tienen el poder San Pedro refleja El problema De todo este país Los expertos estiman Que uno De cada tres bolivianos Consume drogas Regularmente Veintiún toneladas De cocaína Fueron decomisadas El año recién pasado Y nadie sabe Con exactitud La cifra Que no fue incautada Sin embargo Se cree Que las exportaciones De cocaína Durante ese periodo Aumentaron De doscientas noventa A cuatrocientas Veinte toneladas El valor De un gramo Varía entre los Seis mil ochocientos Y trece mil quinientos Pesos chilenos Este es un país Que atrae aventureros De todo el mundo Es el caso De Javier Blanco Álvarez Él tiene treinta y ocho años Y viene De un pequeño Pueblo español Lleva siete años En esta cárcel Y al igual Que muchos extranjeros Dentro de prisiones Bolivianas Él está aquí Por un delito Relacionado Con drogas La droga Te la regalan En la esquina Cuando llegué Al aeropuerto Pues Me pilló la polivia Pilló esas cosas Los regalos Búhos Y animalitos Y Sobaqueras Y dentro de ellas Había droga Metido Exactamente Fueron dos kilos De cocaína En Bolivia La mera sospecha De consumo excesivo Es suficiente Para que te tomen preso Según la ley De este país El fiscal No tiene que probar Culpabilidad Es el acusado Quien debe demostrar Su inocencia Algo que para Blanco Tras su condena Ya no tiene sentido Él es un claro ejemplo De como las drogas En San Pedro Transforman a los internos En verdaderos zombies Además El temor Y la desconfianza Lo confinan En estas cuatro paredes Mejor solo Que mal acompañada Mejor Yo me he pasado Cerrado Muchos años No necesito a nadie A nadie Tarde o temprano Lo ves en la cara De la gente En la mirada Tarde o temprano Te traicionan Siempre vienen a robarte Hombre ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Pero Mi mejor amigo soy yo Aparte de mi lúpita Blanco gana su dinero Haciendo carpintería Vende muebles A otros reclusos Para mantenerse Este penal Es su peor pesadilla Hasta que salga Vive con el miedo Constante de ser asaltado O algo peor Y está preparado Ante cualquier cosa Para defenderse Puedes coger un cuchillo Una punta Te la pones Una punta O cualquier cosa Te la pones Te lo guardas Y te lo metes Aquí en el bolsillo Hay mucha gente Que tiene problemas Vienen a Pinchar A pinchar Las palas Pero no No Las puñaladas Son una realidad Cotidiana En San Pedro Por ello Blanco No quiere salir de aquí Y ha encontrado Una solución Para todo Esto Es my toilet Para mí Pero hay veces Que han estado Estropeados Tiempo Y a veces De noche No bajarse De noche Él vacía Su recipiente En el techo Porque no se siente Seguro para bajar Al baño A los pasillos Oscuros y húmedos De este penal En este lugar Hay demasiados Adictos Y muchas personas Agresivas Y entre este caos De desesperación Humana Niños Aproximadamente 300 de ellos Los presos De San Pedro Pueden llevar A sus familias A la cárcel Pero debido A que sus padres Están ocupados Durante el día Tratando de llegar A fin de mes Y ganando algo De dinero De cualquier manera La mayoría De los niños Son dejados A su suerte Una de las mujeres Que vive aquí Es Michelle Bendezú Su hija Scarlett Tiene solo 5 meses De vida Y hasta ahora Es la residente Más joven De San Pedro El esposo De Michelle César Está preso Por asalto A mano armada Michelle No es una criminal Vive aquí Voluntariamente Las limitaciones Financieras Y el temor De su familia La obligan A cumplir Esta condena Por algo Que ni siquiera Es culpable Como él cayó Acá preso Pues me incautaron La casa Entonces Con mi esposo Decidimos vivir acá Para él Nosotros somos Su eje Su fuerza Para seguir aquí Mientras que él Tenga que estar Esta familia De tres integrantes Viven 6 metros cuadrados Ha sido bien difícil Ha sido difícil Hemos tenido que Encontrar la forma Para que estemos Cómodos Todos Porque al principio La cama estaba Al otro lado Tenemos ratón Tenemos chulupis Para que no le piquen O no se suban A la comida Los reclusos No pueden escoger Donde vivir Deben aceptar Lo que les asignen Michelle Ha hecho De esta pequeña Habitación Un lugar acogedor Pero los peligros Reales Acechan A solo unos metros Somos pocas Que cuidamos A nuestros niños A nuestras niñas Por lo general Si Hay niños Que están allá afuera Jugando Piensan que Están en la calle Pues O están en su casa No piensan Que están Que hay peligro Peligro Como Mucho más fuerte Que Michelle Vive aquí Voluntariamente Pero es avergüenza De su situación La única Que sabe De mi familia Pues es mi santa madre Porque Tíos Primos Y demás Pues piensan Que estamos De viaje Ella apoya A su marido Pero la situación Le pesa Si bien le permiten Salir de la cárcel Dos veces al día Para ir de compras O ir al médico Igual se siente Como una prisionera Inocente Pero ¿Por qué Tantas familias Viven en San Pedro? Simple Aunque a la vez Complicado Una mujer Que viviera sola En el exterior Apenas sería capaz De sobrevivir Bolivia no tiene Servicios sociales Así que si no tiene Dinero Te mueres de hambre Al interior De la prisión Las familias Pueden por lo menos Apoyarse Y no tener que pagar Doble arriendo Pero el costo Más alto Que deben asumir Es que sus hijos Jueguen entre asesinos Y pedófilos No es que la vida Sea barata Quien quiera sobrevivir En este antro Necesita alimentos Y protección Algo que los delegados Proveen Aunque Es muy caro Todo el mundo Trata de conseguir dinero Los internos Realizan labores diarias Lavan su ropa Construyen O cocinan Pero lo más débiles Los que no tienen habilidades Quedan a merced De esta dura jerarquía Algunos trabajan Como mensajeros Son los llamados Taxistas Que están a la entrada Todo el día En busca de los internos Que esperan visitas ¿Qué nombre señorita? Señoría ¿Qué nombre es señorita? ¿Qué nombre es señorita? Jesús Mojica ¡Jesús Mojica! ¡David Soque! ¡Ángel! ¡David Soque! ¡Jesús Mojica! ¡Ángel! Ser taxista No es nada fácil En este verdadero laberinto De pequeños pasajes oscuros De San Pedro En la cárcel La mayoría de los reclusos Son más pobres Que antes De ser condenados El esposo de Michelle César Lucha todos los días Por mantener A su pequeña familia Eso No es para nada fácil Era en desgracia Y encima Tener que pagar Tanto dinero Porque es harto dinero Yo llegué acá Con 10 mil bolivianos Y en tres días Ya no había Más que 90 pesos De suerte César tiene que pagar A los delegados 100 dólares por mes Unos 68 mil pesos Chilenos Por los 6 metros cuadrados Que ocupa con su familia Si no paga Su esposa y su bebé Serían echados A las calles De San Pedro Él y su mujer Preparan y venden cupcakes Una constante preocupación Es mantener Esta pequeña empresa viva Aunque su mayor desvelo Es su esposa Y su hija Muy peligroso Ella no se puede quedar sola Tarde o temprano Afuera Y los días de fiesta En la fiesta Es una falta tremenda Es decir Yo tuve un problema Yo tengo un compromiso Porque nunca había entrado Al penal No es Está un Es una persona De mucha interioridad Entonces En una fiesta Me lo faltaron El respeto a la bebé Pasó por el puñete Por acá Y mi bebé De un puñete No aguantaba Entonces No había nadie Aquí que cuide Pese a que Disciplina El delegado Estaba Compartiendo Y da la casualidad Que cuando metí La policía Se lo sacaron Al delegado Los guardias Lo delataron Con los delegados Sin duda Es lo peor Que podía pasarle A César Fue castigado Y golpeado Por su supuesta traición Según los jefes Nadie debe recurrir A los gendarmes Valentino Es uno de los que Determinó Que la queja De César Por la agresión A su hija Durante la fiesta No estaba Justificada Durante carnaval Hubo muchas cosas Porque Sabe Que en carnaval Siempre Yo pienso Que Todos los internos Nos sentimos mal Pasar lo mejor posible Pero uno Siempre tiene Ese dolor interno Y Trata de desquitarse Con alguien O a la menor No sé Provocación Y ya Sale la ira interna Que tiene uno Defrimida Un tema Un tema Aún más incierto Rodea A los abusadores Sexuales Son considerados Casi un objetivo Y Valentino Habla abiertamente Sobre lo que Se les hace Era un lugar Donde se castigaba A los violadores A las personas Que cometían Abuso sexual Acá se los metía Y les daban Algún tipo De golpizo Durante el día Es una piscina Para los niños Pero por la noche Se convierte En un escenario Espantoso Una y otra vez Los presos Desaparecen O son encontrados Muertos Bajo el agua Principalmente Los violadores Los delincuentes Sexuales Que consiguen Sobrevivir Son considerados La peor escoria De San Pedro Ellos Tienen a cargo Las tareas Más insignificantes Pelar papas Trabajar en la cocina Barrer todos Los desechos De los demás Hacer los baños Y también Limpiar las celdas De los presos Más poderosos Uno de ellos Es Ricardo Sánchez Violó A seis niñas Justo después De llegar a la cárcel Los jefes Lo golpearon Lo tuvieron Solo con agua Durante una semana Y ahora No para de trabajar Sin ningún pago A cambio Hay muchos Como él Y todos saben Perfectamente Que no existe Una prisión Más dura Para los abusadores Sexuales Son las severas Sanciones De San Pedro Un estado Dentro de un estado Una mini ciudad Dentro de otra Un planeta distinto Una cárcel Con su propia ley Donde la suerte Está echada Drogas Y según la regla Del más fuerte Los débiles Pierden Los que no cumplen Desaparecen Sin dejar rastro Los que tienen el poder Imponen Las reglas Ronald Horna Lleva ocho años En San Pedro Asesinó a un policía Y fue condenado A doce años De cárcel Él conoce Esta prisión Como la palma De su mano Y sabe perfectamente Cómo sobrevivir El respeto Es la base fundamental En una cárcel Si tú llegas A una cárcel Nuevo Y te quieres Hacer el bandido Desafiar a uno Desafiar al otro Ha faltado El respeto Claro La reputación La clase también De delincuencia La clase De delito Que hayas tenido Por ejemplo Yo he sido Asaltante He sido Muchas cosas Y eso es jerarquía Dependiendo De la gravedad Del delito Rápidamente Se gana prestigio Aquí la regla Que se aplica Es Cuanto más grave Es el crimen Mayor Es la jerarquía Ronald Ocupa un lugar Destacado En el escalafón Garcelario 12 del día Hora del almuerzo Él siempre Tiene un lugar Reservado Para sentarse Y comer Otros Ni siquiera Consiguen Lo suficiente Para alimentarse Somos Buena cantidad Interno Más de 3 mil Y aparte Algunos Tengo sus familias También Entonces También se les tiene Que dar el comer A ellos Porque si no Alcanzaría La comida Para todos El almuerzo Es la única comida Gratis En la cárcel Es la oportunidad Para que los más pobres Puedan alimentarse La comida Del mediodía Es financiada Por el estado Pero nunca Es suficiente Para todos El arroz con plátanos O el caldo de pollo Están en el menú Cada interno Que ha recibido Su oración Queda registrado Los que llegan tarde Deben asumir Las consecuencias Ya que el estado Solo proporciona Una comida al día San Pedro Tiene que preocuparse Del resto Cada día Las mujeres Y los familiares Traen alimentos Al penal La oportunidad Que aprovechan También Para ingresar Drogas Los guardias Hacen lo que pueden Pero están Absolutamente Sobrepasados Aquellos que no tienen Familiares U otro apoyo Desde el exterior Pierden Y tarde o temprano Terminan muertos O inconscientes Por el excesivo Consumo de drogas Ronald generalmente Tiene suficiente efectivo Porque tiene conexiones Con los jefes Los poderosos En San Pedro Yo tengo dinero Porque trabajo acá No, simplemente Fuimos a A un sector Donde están los castigados Entonces Se toma Acciones disciplinarias Se le expulsa De la sección Y se le manda A un aislamiento Como hay en todas Cárceles Con mala conducta ¿Verdad? Entonces Hemos ido Para verificar Que todo esté bien O sea No había ningún problema Todo estaba bien Esa es rutina Siempre Señor Por allá por favor ¿Por allá? Sí Porque es privada Tan conversando La gente quiere escuchar Y eso es Mala educación Y en la cárcel Le falta respeto Y es mala educación Primero se les habla Y después Se les puede meter Hasta un golpe Usualmente humilla A alguien Para demostrar su poder Esa es la única manera De sobrevivir Esta cárcel Fue originalmente Diseñada Para albergar A 600 personas Pero hoy se estima Que más de 3 mil Viven aquí Pero nadie Conoce Los números reales Eso es un problema Porque la gente Desaparece Y la policía No tiene idea De lo que está pasando En la actualidad Cinco reclusos Se encuentran Oficialmente Desaparecidos ¿Estarán muertos? ¿O habrán escapado? Nadie lo sabe No sé qué harán Tampoco puedo entrar A ellos Es prohibido Todo es prohibido Todo es a base De orden Del coronel Del director Tal como lo escucha Increíble Pero cierto Presos como el español blanco Quedan completamente Abandonados A su suerte Lleva 7 años En San Pedro Y está demasiado asustado Para abandonar Su celda Sabe muy bien Que los reclusos Desaparecen regularmente Sin dejar rastro alguno En la cárcel Más peligrosa De Bolivia Se ha muerto Un amigo alemán Stefan Spiker Hace 2 o 3 años Dicen que se suicidó Pero Ahí está Un compañero Apareció muerto En un sauna Y nada más O sea No es como en España Que tienes tu celda Policías Cámaras Aquí no hay nada Aquí te meten Aquí te suelcan Acá Y búscate la vida Es sorprendente Que en pleno siglo XXI La delincuencia Ostente el poder Al menos En esta cárcel Ahí hay casos De violación En esta sección Hubo un caso De violación También De un compañero Con la mujer De otro Aquí Y entre hombres Hay más casos De violación ¿Sabes? Un abierto Y este y ese Cerrado Y un abierto Es mejor El sexo y la prostitución Otro gran problema En la cárcel Y si no que llaman A las amigas O chicas Venir afuera No hay problema Pero yo no voy A meter chica Pagar dinero El tiempo Tras las rejas Y bajo este Atípico sistema Penitenciario Ha causado estragos No solo en la mente De este interno El egoísmo Que hay en Europa Es muy grande Hay que caer preso Para verlo Si no caes aquí preso No lo ves No triste Yo estoy muy contento De estar aquí preso Porque yo he visto eso Y cuando vaya a España Yo puedo cambiar Y puedo ser egoísta Simplemente Si no hubiera caído preso No lo hubiera prendido En España Ves a un pobre Por la calle No importa Pero aquí todos son pobres No El dinero gobierna el planeta Especialmente Este pequeño Y corrupto mundo De San Pedro Aquí Se paga a la gente Para que mantenga La boca cerrada Especialmente Cuando se trata De juegos de azar No están permitidos Tampoco la prostitución Pero si enriquece A los delegados Sí Los teléfonos celulares Tampoco se permiten Pero los ves por todas partes Y también puedes usarlos Si sobornas A la persona correcta También hay intercambio De dinero Durante las visitas Si quieres que un policía Salga de la habitación Para que puedas Tener una conversación privada Hay que pagar Quien tiene el estatus adecuado Incluso puede jugar al fútbol En San Pedro Ronald está aquí Por asesinar a un policía Y por lo mismo Es respetado Por lo tanto El sistema funciona para él Él tiene sus finanzas Bajo control Y lleva una vida Que podríamos considerar Tolerable En esta inusual prisión Ronald vive en el sector De Pinos No es un área lujosa Pero significativamente Mejor que el módulo De las drogas Donde los crímenes violentos Son habituales Aunque él mantiene Buenas relaciones Con los delegados Todavía Tiene que pagar Arriendo Yo duermo acá Este es un alojamiento Acá Dormimos Lo que no tenemos celda O sea Porque hay gente Que tiene su celda Entonces acá dormimos Cinco personas Así como ves Pero ya cada uno Lo condiciona a su manera Como quiere vivir Alrededor de seis metros cuadrados Para cinco hombres adultos No hay privacidad Pero esta área Para dormir Es considerada Como una de las mejores Por lo tanto Cuesta dinero Acá pagamos Tres pesos diarios Al día Lamentablemente Esto es como una ¿Cómo te puedo decir? Con una necesidad Que la gente pueda pagar Un menester Que pueda pagar Si no pagas Tendrás a los delegados Detrás tuyo Y en un lugar cerrado Y gobernado por ellos Nadie Quiere arriesgarse San Pedro Está tremendamente Sobrepoblado Es el tamaño De una cancha De fútbol Y cuanto mayor Sea la demanda De un lugar Para dormir Mayor será el precio De un techo Sobre sus cabezas Pero estas personas Por lo general Apenas tienen suficiente Plata Para sobrevivir La mayor parte Del dinero Pasa por sus manos Víctor Hugo Mendoza Jefe de la prisión Quiere ampliar La cárcel Para acomodar A todos sus subordinados Y está planeando Un nuevo edificio No es tanto Controlar Sino conseguir material No tenemos Nosotros recursos No nos dan Para hacer obras Entonces nosotros Hacemos gotas Rifas De afuera Gente que nos ayuda Que nos manda Alguna donación De ladrillos Cementos Con eso Se construye esto No hay ni un peso De gobierno boliviano Para el nuevo edificio El Estado abandonó A San Pedro E implementó Este osado Proyecto penitenciario El 2002 Una prisión Sin guardias Manejada por los mismos Internos El resultado Una cárcel Completamente destruida Y corrompida Estas dependencias Tienen más de un siglo Y están en peligro De derrumbe Solo son posibles Algunos parches La mayoría De las celdas Son al estilo Hágalo usted mismo Debido a la falta De espacio Aquellos que no pueden Pagar un lugar Para vivir Duermen entre la suciedad Y la basura El cuatro veces Asesino Mendoza Es el único Que puede cambiar algo No solo es el jefe De la prisión Sino también El capataz De la construcción No orgulloso Sino con Con la misión Y una meta Cumplida En pro de mis compañeros Un proyecto Que suena bastante Absurdo Debido a que El nuevo edificio De la cárcel De Mendoza Una vez terminado Será solo 10 centímetros Más bajo Que las paredes Actuales Del penal 80, 80 Cada cuarto Es a dos metros Dos por dos Ya tienes una tos Tose de vigilancia Ellos andan Controlando Ahí Tiene sistemas De imagen Con eso Es el control De los muros Perimetrales Torres de vigilancia Vacías Y muros Sin protección Hugo Mendoza Finge estar Desinformado Pero sabe exactamente Lo que puede decir Y lo que debe callar Simplemente Un área de trabajo Va a ser acá Entonces Solo se siente Un poco más libre Porque hay más viento La libertad Se la siente Aquí arriba Abajo Si se siente Un poco Nefasto El ambiente Cargado Mucha gente Convulsiones Trabajo Y demás El rey El rey de la cárcel Hugo Mendoza Observa Cómo parece Continuar creciendo Su pequeño reino Porque se trata De San Pedro En La Paz Una de las cárceles Más duras De América del Sur Una prisión En la que ningún guardia Policía O gendarme Se atreve a entrar Quien termina Detrás de estas rejas Está completamente A merced De los reos Más peligrosos Que la gobiernan Un jefe De la cárcel Que junto a sus hombres Lo controla todo Un lugar Donde la gente Desaparece Donde otros Se encierran Por temor Vigilados Por peligrosos Criminales Donde pagas O te vas Con los perros Donde las drogas Están por todas partes Y en medio De este espantoso lugar Los niños inocentes Están solos Así es San Pedro Donde los malos Tienen el poder E imponen Su propia ley ¿Cuál es el plan De este hombre Para el futuro De la cárcel? El jefe De la prisión Víctor Hugo Mendoza Quiere seguir Dirigiendo A los cerca De 3000 internos Su nuevo edificio Probablemente Estará terminado En un año Pero no es muy significativo Considerando que San Pedro Está seis veces Sobrepoblada Los guardias Amontonados En su pequeña oficina Se resignan Ante esta cruda realidad Esperan que las cosas Se empeoren Antes De que mejoren De alguna manera Lo que nosotros Simplemente Vamos a dedicar Es proceder A controlar Experimentalmente Cuando nos escapa En cualquier contacto Que podamos Percibir Intenten Intenten Existir Júmen El asesino Del policía Ronald Horna No necesita Escapar Después de 12 años En diferentes prisiones Pronto podría ser Un hombre libre Estar en mi casa Comiendo Con mi esposa Mis hijos Con mis nietas Y comer un buen ceviche Pero prepararlo yo mismo A César Le quedan cuatro años más Pero ha tenido recaídas Y no cree Que pueda lograrlo Por sí solo Apoyo al salir Porque hay gente Que al salir de aquí No tiene donde dormir Y después de tres años De vicio ¿A dónde va a ir? A otro lugar Donde haya vicio Va a robar una billetera Lo van a pescar Y va a volver Hay gente que ha vuelto Mire A salir viernes Y ya estaba el lunes acá Y Blanco Para ser honestos Está a punto De perder la cabeza Que nunca se me olvide Lo que aprendí aquí Hay que aprender A ayudar a los demás Eso Que no se me ocurre A lo mejor Voy para la espada Y se me olvidan La paz Bolivia San Pedro Una de las cárceles Más atípicas Y peligrosas De todo el planeta Al parecer Los únicos contentos En esta cárcel Son los delegados Para quienes Esto se ha convertido Prácticamente En su negocio A costa de personas Como Michelle O el español Blanco Que aún siguen Puntando cada peso Para poder Sobrevivir La otra cara De la moneda La encontramos En Dallas Una de las cárceles Más modernas Caras Y también más duras Y peligrosas Del mundo